Vladimir Putin está dispuesto a seguir en el Kremlin al finalizar su actual mandato en 2024, si se lo permite, eso sí, el Tribunal Constitucional. Por el momento, la Duma ha aprobado con 380 votos a favor y 43 en contra, la enmienda de hacer borrón y cuenta nueva con los mandatos presidenciales del actual jefe del Kremlin. La enmienda precisa que la limitación de dos mandatos presidenciales no impide a la persona que haya ocupado o ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa participar como candidato en las elecciones presidenciales. Casualmente, la única persona que ha ejercido dos mandatos presidenciales es Putin, ya que Dmitry Medvedev solo ostentó el cargo durante un mandato en 2008. Como condición para aceptar dicha propuesta, Putin dijo que esa enmienda debía ser remitida al Tribunal Constitucional, órgano que debe dictaminar ahora que la propuesta no se contradice con la principal ley del país.